Hola Luisa, ¿qué tal? Te mando esta camiseta firmada por mí, espero que te guste y te mando muchísimo años y mucha fuerza. La camiseta firmada por Carlos Soler es un gesto para ella, para Luisa puede ser un gesto súper bonito, súper motivador. Y que le permita tener esa motivación para seguir viniendo aquí a la Fundación, seguir aprendiendo y poder disfrutar de acciones así. Y hacen que el Valencia Club de Fútbol sea una entidad importante implicada por la inclusión dentro de la ciudad de Valencia. Diseñamos diferentes programaciones y diferentes dinámicas para que todos tengan las mismas oportunidades de inclusión dentro de la Fundación y que puedan desarrollarse tanto ellos como sus propias familias en diferentes aspectos. ¡Suscríbete al canal!